¡Baba tú y cojó! ¡Cojó! ¡Cojó! ¡Baba tú y cojó! ¡Oh, babará! ¡Dónde aquí amó el cojó! ¡Cállate esto! ¡Dejo no hay! ¡Oh, babá! ¡Ey, jená amó el cojó! ¡Tú mí aquí amó el cojó! ¡Dejo no hay! ¡Tú mío dejo no hay! ¡Jáno! ¡Ameré, ¡tama, ¡croy! ¡Phola! ¡Orá, ¡Nám, ¡ra, sí! ¡Sohí, ¡dú! ¡Ader, ¡kúyí, ¡ká! ¡Dá, ¡dá, ¡thók! ¡Oúy, ¡é! ¡Oúy, ¡é! ¡Uñ, mí, ¡sue, ¡ká! ¡Tud, ¡sále! ¡Sále! ¡Dí, ¡qué, ¡zúd, ¡dó! ¡Aúr, ¡dú! ¡Dú! ¡Sále, ¡ WAT! ¡Amer, ¡coja! ¡Amer, ¡coja! ¡Amer, ¡esse, vean! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!